La reacción de las hijas de Romina de hermano al ver a Nacho en Gran Hermano Si bien Nacho Castañares y Romina Uric tuvieron varios enfrentamientos en la casa más famosa del país por diferentes puntos de vista sobre el juego y actitudes del uno y del otro. Luego de que finalizó el reality lograron establecer una muy buena relación fuera de Gran Hermano. No solo ellos sino que también a Julieta, Daniela y Tiago se los ven muy cercanos a la exdiputada. En las últimas horas se vivió un tierno momento, Romina publicó en sus historias de Instagram un hermoso video donde su hija Feli pudo conocer a Nacho Castañares, el subcampeón de la edición 2022. Lo particular es que la pequeña no paraba de abrazarlo con mucho cariño. No deja de abrazarlo. A ver Feli, ¿vos lo querías conocer a Nacho? No, comentó la exdiputada para ver si tenía alguna respuesta de su hija pero estaba totalmente concentrada abrazando a Nacho y no lo quería soltar. En el video también se la puede observar a Julieta Poggio quien tiene una relación muy cercana con Romina quien quiso tener en sus brazos a la pequeña pero no pudo ya que ella quería solo estar con Nacho. Bromeando, Romina afirmó, esto va para la Tora. Tora, me parece que, HMM, esto causó la risa del segundo ganador de Gran Hermano quien se unió a la broma. Sorprendida por el cariño con el que lo abrazaba su hijo al ex hermanito, la exdiputada confesó, mira, mira, no lo suelta, no lo suelta, afirmó. Diferentes usuarios de la famosa red social del pajarito se expresaron al respecto luego de ver el tierno video. Hubo varios comentarios pero de mucho amor por el momento que vivió tanto la hija de Romina al conocer a Nacho como el propio participante de Gran Hermano. Quien no ama a Nacho, si Nacho está ahí es porque a pesar de todo el veneno que tiran él y Romy forjaron una amistad. Coma quien pudiera ser feliz, fueron algunos de los comentarios de los usuarios luego de ver la historia que publicó Romina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!